Los 6 mejores puzles Disney para adultos. Compré el puzle de mil piezas de Marvel, y debo decir que ha sido la mejor elección. La calidad de la imagen y de las piezas es impresionante, además de que está lleno de detalles que hacen que armarlo sea un verdadero reto. Me encantó ver a todos mis personajes favoritos reunidos en una sola imagen. Lo recomendaría sin duda para todos los fanáticos de Marvel, y para aquellos que disfrutan de un buen rompecabezas. Estoy segura de que lo volveré a armar en el futuro. Recientemente adquirí el puzle tienda de juguetes Disney y Pixar de Ravensburger, de la colección Disney Collectors Edition, y debo decir que me ha encantado. Con sus mil piezas, es un puzle desafiante pero muy entretenido. La calidad de las piezas y de la impresión es excelente, y el resultado final es una obra de arte que puede enmarcarse. Me encanta que sea un puzle de Disney, ya que puedo disfrutar de mi película favorita mientras armo el rompecabezas. Definitivamente recomiendo este producto a todos los aficionados de los puzles y de Disney. Me encantó este rompecabezas panorámico clásico de Clementoni. Comprar el puzle de mil piezas de personajes Disney fue un reto, pero lo disfruté muchísimo. Las piezas son de buena calidad y se ajustan muy bien entre sí. La imagen panorámica es espectacular una vez armado. Me llevó varias horas terminarlo pero valió la pena. Además, es un juego perfecto para pasar el tiempo con amigos y familiares, lo recomiendo. Acabo de terminar de armar el puzle panorámico de mil piezas de Clementoni de los villanos de Disney, y debo decir que ha sido una experiencia impresionante. Las ilustraciones son increíblemente vibrantes y llenas de detalles, y el tamaño panorámico es perfecto para ver la escena de los villanos tomando el control del castillo de Disney. Me sorprendió la calidad de encaje de las piezas, haciendo que la construcción fuera más fácil de lo que pensaba. Además, las piezas fueron resistentes y duraderas. Fue una emocionante aventura construyéndolo, y ahora estoy orgulloso de tenerlo enmarcado en mi sala de estar. Lo recomiendo altamente a cualquier amante de Disney y puzles. Este puzle Disney de Ravensburger es simplemente espectacular. La calidad de los materiales y la impresión de las imágenes son impresionantes. Me encanta el formato panorámico, que lo hace aún más desafiante y divertido. Con mil piezas, es un reto ideal para adultos, y definitivamente requiere tiempo y paciencia para armarlo. Me encantó ver a mis personajes favoritos de Disney cobrar vida en este puzle. Sin duda recomendaría este puzle Panorama Disney a cualquier fanático de Disney y de los puzles. Este puzle es una maravilla. Me encanta la colección de Disney Dreams de Thomas Kincaid, y la calidad de las piezas de Schmidt's piel es excelente. Las dos mil piezas hacen que sea un desafío, pero la imagen es impresionante cuando se completa. Los colores son brillantes y la imagen está bien definida. Me encanta como se ve enmarcado y colgado en mi pared. Recomiendo encarecidamente este puzle para cualquiera que ame las colecciones de Disney y los puzles desafiantes. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.